Hola, ¿qué tal? Seguidores de Informativo 724, todo está listo para lo que será la Feria de Florencia Expo Caquetá en su versión número 60. El gobernador del departamento del Caquetá nos entregó detalles de lo que será la programación. La Feria Expo Caquetá, la Feria de Florencia, que inicia el 13 de octubre hasta el 16 de octubre, podemos decir que en un 95% estamos listos. Ya son ajustes que tenemos que hacerle dentro del marco de COFEMA, pero la logística y todo lo que tiene que ver con esta feria está garantizado. La seguridad por parte del ejército, la policía, está garantizada para realizar esta feria Expo Caquetá, la Feria de Florencia, en la versión número 60. Esta feria, por ser la última feria que Arnulfo Gásquez realiza como gobernador de los caqueteños, y por ser la versión número 60, va a tener unos ingredientes alternativos a la tradicional, que se ha venido haciendo durante 59 años, como es tener un coliseo adicional para juzgar bovinos permanentemente o simultáneamente con los caballos. Y la segunda es que va a haber un concurso nacional de la vaca lechera y un remate de estrellas en el marco de la feria, donde van a haber o hay inscritos ya 60 lotes para este gran remate. Serán las novedades que tiene la Expo Caquetá, la Feria de Florencia, el coliseo adicional, el concurso lechero a nivel nacional y el remate de estrellas. Rafael Torrijos, presidente del Comité de Ganaderos, manifestó que en esta feria, en su versión número 60, se vincularán más ganaderías a nivel nacional. Bueno, se tienen confirmadas ganaderías que vienen procedentes desde Santander, Córdoba, Antioquia, Tolima, Caldas, Huila y Putumayo. De tal forma que esos siete departamentos junto con el Caquetá seríamos ocho departamentos en este que se convierte, sin lugar a dudas, en la más importante cita del sector ganadero del sur del país. La invitación es para que todos los florencianos y caquinteños se vinculen a esta feria en su versión número 60 y ante todo con mucha responsabilidad. Con la Cámara de NOC Montenegro, informa Adriana Chávez para Informativos 724.